Todo bombero lleva a un niño por dentro y por eso es empatía que todo bombero tiene que tener en su corazón de siempre llevar a ese niño por dentro. Y hoy se ha querido a Saúl traerle este detalle tan especial donde se ha sumado el personal permanente y voluntario de la estación de Santo Domingo. Queremos traerle un poco de felicidad en este día. La estación de Santo Domingo, pues todos colaboramos un poco para poder traer algunos presentes el día de hoy. Nos llena de mucha felicidad poder traer un poco de alegría a él. Que como mamá, ustedes no tienen idea, yo soy doctora, eso me voy a explicar ahorita de la emoción. El haber hecho la ilusión de Saúl, la enfermedad que Saúl tiene hace que él vaya perdiendo la vista poco a poco. Y mi deseo era darle un lindo recuerdo, que él me dijera, mamá, ¿se acuerda el año pasado cuando fuimos a caminar y la gente salió con los pablitos y caminamos nosotros? Pero ahorita, el recuerdo que va a tener es maravilloso. Él no solamente va a recuerdo los faroles, va a recuerdo las luces a todos ustedes. Saúl tiene muy buena memoria y yo sé que él es muy agradecido. Y tanto hoy como yo, no tenemos palabras para agradecernos todos los que él hizo por los héroes el día de hoy. Vea, la verdad es que yo sé que mi cuñada y mi esposa están que no caben de la alegría. Porque la verdad es que no nos esperamos a ver. No se está en el soplón. Gracias por ver el video.